Música Bienvenidos al espacio de la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud y Historias de Vida. Media hora en la que usted conoce cómo funciona el sistema de salud colombiano y todas las acciones de inspección, vigilancia y control que cumple la entidad en materia de salud. El 11 de abril se conmemoró el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que en Colombia afecta a más de 200 mil personas. Desde Supersalud queremos hacerle una invitación para que conozca esta patología, sus síntomas y tratamiento. Veamos. Esta es una enfermedad progresiva, crónica, debilitante y puede llegar en cualquier momento de la vida. Temblores, lentitud en los movimientos y rigidez muscular son síntomas característicos del mal de Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo después del Alzheimer. A generalidades de la enfermedad de Parkinson, primero hay que decir que es una de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. La estructura puntual se llama la sustancia negra, es unos núcleos que se encuentran dentro de la parte profunda del cerebro y que tiene conexiones con unas estructuras importantes en el movimiento que se llaman los ganglios de la base. Cuando falla esa comunicación de la sustancia negra con los ganglios de la base, empiezan a manifestarse los síntomas de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad crónica que llega generalmente después de los 45 años. En cada paciente se presenta de diferentes maneras, puede ser muy notoria o por el contrario pasar desapercibida. Básicamente mi problema es el temblor, algo de lentitud al caminar, inestabilidad en el equilibrio. Básicamente es eso, problemas de sueño, que algunas veces se presentan los problemas de sueño. Primordialmente rigidez, lentitud en los movimientos, que al caminar normalmente todas las personas hacemos el braseo. Normalmente los pacientes con enfermedad de Parkinson pierden tempranamente el braseo y es uno los ve caminando y son bastante rígidos. El otro síntoma que es importante es temblor. Temblor que se presenta en general en los brazos, en las manos. Entonces es un temblor que se presenta en reposo cuando la gente está descansando. Las causas de la enfermedad son desconocidas, por ello no se puede prevenir ni tampoco curar. Lo que se hace es suministrar medicamentos para disminuir los síntomas. Pero aunque no hay tratamiento curativo, hay una buena cantidad de medicamentos que pueden aliviar muchos de los síntomas de Parkinson. Entonces en enfermedad de Parkinson falta una sustancia que se llama la dopamina. Esa dopamina se va reduciendo sus niveles y en la medida en que se reduce se van presentando mayor lentitud en los movimientos, más rigidez, pérdida de los reflejos. La enfermedad de Parkinson en Colombia se presenta de manera más recurrente en hombres que en mujeres. De cada 100.000 habitantes, aproximadamente 20 tienen la enfermedad. La Liga Colombiana de Parkinson es una entidad dedicada a estos pacientes. No ha sido fácil, sin embargo, quiero decir que no es imposible. Llevo 20 años con Parkinson y he manejado la Liga, he seguido trabajando en otras cosas. La verdad es que Dios me ha utilizado para colaborarle a mucha gente que sufre depresión, que tiene ansiedad, que tiene trastornos de sueño, que tiene problemas de no aceptación de la enfermedad. Hacer un acompañamiento a los pacientes es fundamental en las familias. Adecuar los espacios en los que generalmente habitan es una tarea esencial para ellos. Saber qué debe y qué no debe comer, cómo tenemos que hacerle el acompañamiento a la droga, entonces que la droga toca dormirla, entonces saber que a esa hora no se debe molestar ella porque está tomando su pastilla. Y pues uno informarse de qué está enfermo, o sea, saber en qué consiste la enfermedad. Le doy gracias a Dios que me ha utilizado durante todo este tiempo para hablarle a la gente, para contarle a la gente, para luchar por lo que algún día nos tengan en cuenta dentro de la sociedad, para que la misma sociedad se encargue de saber que el Parkinson no es ni prendedizo, ni nadie se va a contagiar de Parkinson. Entonces que estén tranquilos, pero que sí la gente aprenda sobre la enfermedad. El diagnóstico temprano marcará la pauta para retardar el progreso de la enfermedad y así poder vivir con ella, sin dejar de lado las actividades diarias. Aunque la enfermedad de Parkinson no es curable, el progreso de la misma se puede desacelerar y los pacientes pueden tener calidad de vida. Estas son algunas recomendaciones. Con la edad, la enfermedad de Parkinson puede evolucionar y los síntomas pueden ser más frecuentes. Sin embargo, se deben generar estilos de vida que permitan que el paciente tenga una movilidad óptima. Por eso, tenga en cuenta que, para bañarse, el paciente debe tener elementos que permitan su comodidad, como una silla en la ducha o una extensión de la ducha, que facilite su aseo personal sin necesidad de hacer esfuerzos. Trate de vestirse luego del primer medicamento diario. Si puede, vístase solo. Eso le permitirá ejercitar los brazos. Utilice ropa cómoda. Al comer, debe sentarse correctamente para que el cuerpo quede alineado. Los cubiertos deben ser livianos y, para pasar mejor la comida, puede consumir un sorbo de agua fría. Beber líquidos durante el día es esencial. Mastique muy bien los alimentos. En algunos casos, los masajes leves y en zonas específicas pueden ser de gran ayuda. La hidroterapia también es una alternativa relajante. Y si usted presenta una caída, espere unos minutos antes de levantarse. Cuando pueda, apóyese en un punto firme e intente inclinarse de manera que no se lastime al hacerlo. Si un familiar suyo presenta la enfermedad, adapte los espacios de su casa para evitar cualquier accidente y facilitarle las acciones diarias. Si usted tiene alguna inquietud, queja, petición o reclamo en salud, llámenos a nuestra línea gratuita nacional 018-513-700 o en Bogotá al 483-700. Un funcionario de Supersalud le orientará. Vamos por ahora a mensajes institucionales. En breve volvemos. Recuerde que los Centros de Atención al Ciudadano de Supersalud funcionan en varias zonas del país en las siguientes direcciones. Bogotá, Avenida Ciudad de Cali, número 5166, primer piso, local 10. Barranquilla, Centro Mix, vía 40, número 73-290, local 19. Bucaramanga, Carrera 33, número 48-49, sector cabecera. Cali, calle Sexta Norte, número 142, centro empresarial Torre Centenario, local 101. Medellín, calle 29, número 46-87, centro comercial Punto Clave, local 141. Neiva, calle 13, número 420. Además de interponer peticiones, quejas, reclamos o solicitudes, aquí usted podrá recibir atención personalizada, en donde le informarán y orientarán acerca de los mecanismos que tiene a su disposición para hacer valer sus derechos en salud. También puede erradicar todo tipo de correspondencia, inclusive recursos contra actos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, así como solicitudes de conciliación. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La Super Salud habilitará la plataforma para el cargue extemporáneo de la información correspondiente a todos los periodos de las vigencias 2011 a 2014 de la Circular Única, desde el 13 hasta el 24 de abril de 2015 a las 11 y 59 de la noche. Posterior a esta fecha no se recibirá ningún reporte adicional. Dicho plazo no modificará el término legalmente establecido para las próximas transmisiones. Todos los usuarios de la retirada EPS Capriconce de Chocó han sido reubicados en otras empresas promotoras de salud de este departamento. Una comisión de Super Salud se desplazó a la región para hacer seguimiento a este traslado. Esto fue lo que encontramos. A partir del 1 de abril, todos los usuarios de la EPS Capriconce en el Chocó fueron trasladados a otras EPS que operan en el departamento, luego de su retiro como asegurador en esta región del país. Procedimiento que Super Salud ha seguido de cerca, evitando barreras de acceso a los servicios de salud. Una comisión de la entidad se desplazó al departamento para comprobar la transparencia del trámite. Vamos a garantizar con nuestra presencia y un ejercicio de inspección, vigilancia y control muy activo que no haya ningún tipo de barrera en el acceso a la prestación de servicios para los afiliados de Capriconce que ahora pasan a las otras 4 EPS. Vamos a estar presentes en cada una de estas entidades, verificando que no haya interrupción en los tratamientos, en la prestación del servicio, en la asignación de citas médicas. Vamos a estar allí presentes para recibir de primera mano las peticiones, quejas o reclamos que puedan surgir para los afiliados a Capriconce que ahora llegan a estas nuevas EPS del régimen subsidiado. Y por supuesto vamos a estar ahí también para garantizar que en todos los casos la protección de poblaciones especiales se garantice también. Estamos hablando de niños, adolescentes, personas con enfermedades de alto costo como cáncer, madres gestantes, etc. tengan también un tratamiento continuo y con calidad. La Secretaría de Salud en estos momentos está haciendo múltiples gestiones a ver cómo estas nuevas EPS mejoran la prestación de servicios conforme lo venía haciendo Capriconce. Ya hemos hecho múltiples reuniones entre EPS e IPS para hacer un trabajo coordinado y articulado de forma de que estos servicios lleguen a la zona dispersa de nuestro departamento. Funcionarios de Súper Salud estuvieron en las EPS que recibieron a los usuarios de Capriconce, atendiendo sus inquietudes y verificando que los usuarios tuvieran la atención requerida. Verifiqué los datos de mis hijos, si aparecían acá, me vieron que si una niña me aparece en Barrio Juni, entonces estoy haciendo el trámite a ver si la puedo meter acá en Confachoco para que quedemos por el núcleo, quede acá de una vez para no estar haciendo vuelta por allá, aquí acá. Ambuk, Comparta, Confachoco y MD Salud son las EPS a las que fueron trasladados los usuarios de 30 municipios del Chocó, luego de verificar los requisitos de habilitación de estas entidades. Podemos decir con toda la tranquilidad que Confachoco será superior al reto que nos enfrentamos, porque lo entendemos como un reto cuando estamos asumiendo una población con tantas carencias frente al servicio que Capriconce les venía prestando. Además de garantizar una red prestadora sólida a sus usuarios, estas EPS deben responder por la atención integral de su servicio de salud sin barrera alguna. Nosotros acá estamos ofreciendo nuestra red de servicios, que es la más amplia que tenemos en esta región, que es en el departamento del Chocó, como en Antioquia, pues por nuestra cercanía con Medellín, la gente prefiere estar cuando necesitan servicios de tercer y cuarto nivel, y viajar a Medellín y no a otras ciudades del país. Cabe resaltar que los usuarios que quieran trasladarse a otra de las EPS que operan en el departamento, lo pueden hacer después de 90 días, y si tienen alguna queja, petición o reclamo, deben remitirla a Supersalud para que se haga el seguimiento respectivo. Además, en el próximo semestre, Supersalud espera abrir una oficina de atención al ciudadano, en donde todos los usuarios del departamento del Chocó podrán ser orientados por funcionarios de la entidad permanentemente. Una urgencia médica se puede presentar en cualquier momento. Por eso es importante conocer cómo se clasifican y cuáles son los tiempos de atención en cada caso. El triage es una clasificación en la que se define el estado de salud del paciente que llega al servicio de urgencias y se determina qué tipo de atención requiere de acuerdo a un examen físico preliminar que el médico realiza. La clasificación se hace de la siguiente manera. Triage rojo son los pacientes que requieren atención médica inmediata, pues su vida está en peligro. Triage amarillo, pacientes que presentan una urgencia vital se deben atender en máximo una hora. Triage verde, pacientes que no tienen urgencia vital y su problema no compromete su integridad física, pero que requieren una cita prioritaria. Para evitar congestiones, al servicio de urgencias únicamente debe entrar el acompañante de un niño, un adulto mayor o de una persona en situación de discapacidad. Si quiere conocer de cerca la labor que cumple Super Salud, consulte nuestro sitio web www.supersalud.gov.co o interactúe con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Ya regresamos con más. Tenga en cuenta que Super Salud cuenta con otros puntos de atención al ciudadano en las siguientes zonas del país. Los usuarios que tengan peticiones, quejas o reclamos en materia de salud o simplemente requieran información u orientación podrán acercarse a estos puntos. Funcionarios de Super Salud lo atenderán. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La Super Salud habilitará la plataforma para el cargue extemporáneo de la información correspondiente a todos los periodos de las vigencias 2011 a 2014 de la Circular Única, desde el 13 hasta el 24 de abril de 2015 a las 11 y 59 de la noche. Posterior a esta fecha no se recibirá ningún reporte adicional. Dicho plazo no modificará el término legalmente establecido para las próximas transmisiones. Super Salud convocó en Bogotá una reunión con las veedurías ciudadanas para dar seguimiento a la estrategia Dialoguemos con la Super. Veamos. Super Salud realizó en Bogotá una jornada de socialización de la Ley Estatutaria en Salud entre veedores ciudadanos y líderes sociales, con el objetivo de dar a conocer de cerca los beneficios de esta ley que reforma el sistema de salud colombiano. La Secretaría Distrital de Salud se hizo presente en este escenario. Es el principal instrumento que en este momento tenemos en Colombia para exigir el derecho fundamental a la salud. Fue reciente sanción por el presidente de la República. Es importantísimo. Digamos que no hay hecho más importante de la salud en Colombia en los últimos 20 años y logro más importante para el derecho fundamental que la ley estatutaria. Entonces lo importante es difundirla, que la gente conozca lo que ocurrió ahí, lo que se está planteando y cómo la gente la puede usar para que efectivamente se le respete su derecho fundamental a la salud. Esta socialización permitió a los líderes aclarar algunas dudas frente al tema de la ley estatutaria y los cambios que llegan con la implementación de la misma, además de adquirir el conocimiento suficiente para poder difundir esta información en su comunidad. La ley estatutaria debería conocerla cada persona como la palma de su mano, porque es la que permite que nosotros podamos tener un servicio adecuado en salud. Beneficios como la reducción de trámites administrativos, el control en el precio de los medicamentos y la inclusión de nuevos servicios al Plan Obligatorio de Salud son algunos de los que trae esta ley estatutaria. Por eso, socializarla en la comunidad en general es menester para Supersalud. El ente de control seguirá difundiendo esta información en diferentes escenarios. La red de controladores es una estrategia de Supersalud para convocar a los entes de control de cada región del país para trabajar en pro de la salud de los colombianos. Aquí le contamos de qué se trata. Con el fin de hacer un seguimiento directo al manejo del sistema de salud colombiano en cada una de las regiones, desde 2011 Supersalud trabaja en la red de controladores, estrategia que busca la sinergia de los entes de control para que juntos exijan el cumplimiento de normas a aseguradores, prestadores y entes territoriales, con el objetivo de ofrecer a los usuarios un servicio de salud oportuno e integral. Ya son más de 22 convenios firmados entre Supersalud y entes como Contralorías Departamentales, Defensoría del Pueblo y personerías en departamentos como Antioquia, Amazonas, Montería, Cundinamarca, Bolívar, Valle del Cauca, entre otros. Las reuniones de red de controladores se realizan periódicamente y se convocan cuando sea necesario trabajar sobre una situación en particular. El papel de Supersalud dentro de la red de controladores es aplicar los correctivos necesarios a las entidades que incumplan con las normas y estén perjudicando al usuario del sistema de salud, imponiendo barreras de acceso a los servicios. Durante el 2015, Supersalud seguirá convocando y asistiendo a las reuniones de red de controladores, siempre haciendo seguimiento a los convenios ya firmados y a la espera de abrir nuevos convenios con otras regiones o ciudades del país, donde sea necesaria la presencia de esta figura que busca dar prioridad a los derechos en salud de los colombianos. Cuando usted tiene una incapacidad médica que le impida trabajar normalmente, estos días de inhabilidad deben ser remunerados. Por eso, tenga en cuenta lo siguiente. La incapacidad médica es un estado de inhabilidad física o mental, temporal o definitivo que impide que una persona realice sus labores diarias. Existen dos clases de incapacidades, de origen común o de origen laboral. Los primeros dos días de incapacidad serán responsabilidad del empleador. A partir de los tres hasta los 180 días, la incapacidad será pagada por la EPS a la que esté afiliado el usuario. En el caso de las incapacidades causadas por accidentes de trabajo, la responsabilidad será de la ARP que cubra al trabajador. La incapacidad incluye un reconocimiento económico. Si es un afiliado dependiente, el médico le debe entregar un documento para que el usuario lo presente a su empleador. Si se trata de un trabajador independiente, debe llevar a su ARP la incapacidad médica. La incapacidad médica en ambos casos se debe presentar en un plazo máximo de 30 días para que sea pagada. Estos son los eventos que Super Salud tiene programados en su recorrido por el país. La Ruta del Consumidor llega a los departamentos de Magdalena y Atlántico en los siguientes municipios. Santa Marta, 13 y 16 de abril. Malambo, 17 y 18 de abril. Soledad, del 20 al 22 de abril. Sabana Larga, del 23 al 25 de abril. Puerto Colombia, del 27 al 29 de abril. Diríjase al módulo de Super Salud y allí un funcionario revisará sus quejas, peticiones y reclamos en materia de salud. Es todo por ahora. No olvide que nuestras oficinas administrativas están ubicadas en Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali, número 5166, piso sexto y séptimo. Recuerde que nuestra cita es todos los domingos a las 9 y 30 de la mañana, aquí en Señal Institucional. En Super Salud protegemos lo más importante, su salud. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!